Todo está listo en el Zoo de Madrid para el inminente apareamiento de los dos pandas adultos, Binshink y Huachui Ba. Un técnico veterinario proveniente del Centro de Cría de Pandas Gigantes de Chengdu en China, Kai Chigang, se ha desplazado a la capital española para seguir el celo de la pareja. Este fin de semana será clave, según explica la veterinaria María del Clou. El proceso natural de cría de los pandas gigantes es complicado, ya que solo tienen un celo al año que dura tres días, con lo cual es muy importante la determinación exacta del momento del celo, para tanto la unión con el macho para intentar la reproducción natural, como en el caso de que no hubiera éxito en la reproducción natural, intentar la reproducción artificial. El equipo que cuida de los cuatro pandas del zoo se muestra optimista. Después del nacimiento hace casi tres años de los gemelos Po y Dede. Entonces el embarazo de Huachui Ba fue por inseminación artificial. En esta ocasión se espera que la monta sea natural y que el Zoo de Madrid vuelva a ser testigo de tan feliz acontecimiento.